Hola, hola queridos amigos, estamos aquí presentándoles una nueva telenovela que también fue protagonizada por una de las grandes cantantes de México y el mundo y pues les estoy hablando de una telenovela que no es tan conocida pero que fue protagonizada por la gran Thalía y estamos hablando de Luz y Sombra una telenovela mexicana de corte juvenil producida y dirigida por Gonzalo Martínez Ortega para la cadena Televisa siendo emitida por el Canal de las Estrellas del 17 de abril al 4 de agosto de 1989 esta historia fue protagonizada por Thalía y Alberto Maya Goitia y con las participaciones antagónicas de Enrique Álvarez Félix y Erick del Castillo el nombre de esta telenovela proviene del disco homónimo del grupo mexicano Flans muy popular por aquellos años cuyo tema también del mismo nombre se usó como tema central de la telenovela y pues esta historia amigos trata de Alma Suárez interpretada por Thalía y José Guerra interpretado por Alberto Maya Goitia que son dos jóvenes que luchan por salir adelante en la vida y lograr una buena posición pese al ambiente en el que se han criado un barrio pobre lleno de niños huérfanos y jóvenes drogadictos Alma que sueña con ser una famosa bailarina vive con su madre Mercedes esta siempre le ha hecho creer a su hija que su padre Eusebio está muerto pero la verdad es que Eusebio las abandonó a ambas mucho tiempo atrás y ahora vive con otra mujer José en tanto vive con sus padres y aspira a ser un gran nadador olímpico a pesar de las duras situaciones que están obligados a vivir a diario Alma y José no se rendirán ante nada y tratarán de alcanzar sus sueños aunque tengan que sufrir grandes desdichas y sin sabores pues en esta historia amigos participaron grandes actores que pues muchos aún siguen en la industria del entretenimiento estrellas como pues Enrique Álvarez Félix Erick del Castillo, Delia Casanova Carlos Bracho, Blanca Sánchez, Socorro Bonilla también actuó en esa telenovela Cecilia Tijerina que después protagonizaría el personaje de Mónica en la reconocida telenovela Muchachitas pues también participó Evangelina Sosa Radamés de Jesús Rosita Arena, Salvador Sánchez, Javier Roan Darío Tepié pues infinidad de actores amigos muy muy reconocidos también se canta otra canción llamada Gracias a Dios y pues igual en la historia se cantaban pues varias canciones interpretadas por Thalía que en ese tiempo pues ya andaba queriendo iniciar su carrera como solista esta telenovela amigos fue creada por Paulino Sabúgal y el guión fue adaptado para la televisión por Lilia Yolanda Andrade pues la telenovela amigos se ambientaba en el año 1989 costando de 80 episodios de una hora se grabó en Tampico y la telenovela amigos pues fue distribuida al mundo por Televisa Internacional y difundida por el canal de las estrellas de 7 a 8 de la tarde esta telenovela entró a sustituir Dulce Desafío y cuando se terminó Luz y Sombra comenzó Teresa la versión que protagonizaría Salma Hayek muchas gracias amigos por su atención espero recuerden esta telenovela nos comenten, se suscriban y compartan nos vemos en la próxima